La fábrica de autos. La entrada está cerrada. Intentaré escalar y entrar por la azotea. Ten cuidado. Walt es extremadamente peligroso. Lo sé. Intentaré abrir la puerta. La fábrica de autos. No me digas que de poqueta. Funciono. Estoy dentro. Estoy dentro. Bien. Ya casi llegamos. Fíjate si hay generadores. Los militares solían traerlos para restaurar la energía. Activa un generador y la puerta se abrirá. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Hakon pudo pasar? Apenas logré llegar aquí ¡Maldita sea! Alguien tuvo que cerrar esa puerta ¡Está cerrado! ¡Sigue los ratos! ¡Suscríbete! 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 ¡Perodopping! ¿Por qué te molesta su muerte? ¿No estás disfrutando tu nuevo cargo? Nuevo estatus, nuevos desafíos, nuevas posibilidades. ¿No merezco un agradecimiento por hacer lo posible? Muy elocuente, pero basta de tus estupideces. Espósalo, Heber. Prepárate, vamos con todo. Vamos con todo. Dame la llave, muchacho, o todos ustedes morirán. ¡Mierda! ¡Heper! ¡Espera, mátalo! ¡Muárele, gloria! ¡Pagarás por lo que hiciste! El niñito quiere jugar a que es adulto, pero no es un adulto, solo es un pequeño niño ingenuo. ¡Ay, lo dejo! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. 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 Gracias. ¿Perdón por aquí? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! Creo que hay que correr de este tipo Me mató Hay que correr Hay que correr la mano Vamos a tratar de correr No, no ¡Oh! 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 ¡No! ¡No asupo para de ahí! ¡Oh! ¡No asupo para de ahí! ¡Oh! ¿Y cuándo ya los da de parecadita? Eso estuvo cerca Sí, ahora habla ¿Quién mierda eres? Hayden, ¿y tú? ¿Por qué me ayudas? Muéstrame el brazo Vamos, no muerdo Bueno, no suerte En una domicilio Bueno Tenemos algo en común Ese desgraciado También experimentó conmigo ¿Mía? ¿La conocías? ¿Mía? No ¿Quién es Mía? Mi hermano Estuvimos en un lugar del S ahí Debo encontrarla Si está viva, andará pidiendo Gracias, gracias por seguirme Miguel, Miguel ¿Qué? ¿Qué dices, hija? Hey, Pallo Es el presente en nuestra realidad Solo decía Debo encontrarla Cierra la puerta Llegémonos de aquí No sé si logramos deshacernos de ese demente Hasta las mujeres la hicieron bien hecha en este juego Creo que ahora tenemos Oye, espera Diablos, es rápida Ay, si, estoy brincando Pante lo mismo ¿Es para qué? La entrada a la central No está lejos Ahí estaremos a salvo Hay que coger varias cosas No está lejos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacías con ese bastardo, Hakon? Te costará creerlo, pero... me salvó la vida. Gracias, gracias por compartir. ¿Qué? ¿Qué? ¿De verdad? Cuéntamelo. Quizás algún día. Pero mi historia es similar a la tuya. Me engañó. Y murió gente. Mejor olvídate de él. O haz como yo. Cuando lo veas, asegúrate de tener un arco y un carcaj lleno de flechas. Bueno. Basta de charla. Vámonos. Mandón. Me gusta. Vayamos. ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aiden, estás ahí? Sí, voy. Vaya. Pensé que habías muerto. Parece que Waltz hacía los experimentos a escondidas. Maldito psicópata. ¿Y nadie del SAI se dio cuenta? A la larga, sí. Me contaron que por eso lo expulsaron. Lástima que fue demasiado tarde. ¿Y Hakon, por qué está en la lista? ¿Porque mató a Lucas? No. Me agradan los pacificadores. Pero no, la muerte de Lucas me importó una mierda. ¿Por qué entonces? Me temo que esa es una larga historia para otro momento. Todos en la lista merecen un tiro en la sien. Y Hakon se lleva el premio Mayoff. ¡Mierda! Esto siempre estuvo abierto. Nos quedamos fuera. ¡Diablos! Son instalaciones del SAI, ¿no? ¡Funcionó! ¿De dónde sacaste eso? ¿Conoces a Dylan? Sí, pero está muerto. ¿Lo conoce? ¿Conoces a Dylan? Conocer es mucho decir. Me contactó porque quería escapar de la ciudad y de Wolves. Tenía miedo. Ocurrió algo o fue algo que encontró. ¿Y qué encontró? No lo sé. Sabía que yo contactaba a Frank, pero luego Dylan se esfumó y perdimos el contacto. Dylan me dio a esto antes de morir. Wolves lo mató. ¡Maldición! Así que lo atrapó después de todo. Además, Dylan me dijo que buscara a una tal Auan. ¿Sabes quién es? Quizá debíamos encontrarnos. El universo nos juntó por un motivo jodido. ¿Qué? Yo soy la One. Dylan buscaba a Frank. Dijo que el comandante de los pacificadores, Lucas, encontró algo. Algo que Wolves había buscado durante mucho tiempo. Quería huir de la ciudad para que Wolves no lo consiguiera. La llave del S ahí la tengo yo ahora. Probablemente. Lucas murió por culpa de ese chisme. Dylan también. Ten cuidado. O seguirás tú. Es valioso. Para Wolves, supongo que es invaluable. Es mejor que no lo pierdas. Cuidado. ¿Qué ocurre? ¡Imposible! Wolves debe haber encendido los generadores. ¿Wolves? ¿Pero por qué? No tengo idea. ¿Quién sabe qué piensa ese maniático? ¡Vamos! ¡Deprisa! Antes de que se vuelvan a apagar. El tren está demorado. Lamentamos los inconvenientes ocasionados. Cuidado al subir. Y gracias por su atención. ¡De nada basura! ¡Rápido, Aiden! Parece que el camino a la central está libre. ¡Sacabi! ¡Sacabi! No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Por qué ya se ha quedado buggeo, a ver? Tiene que entrar de nuevo, entra de nuevo, entra de nuevo, ponte a la ropa, a ver, a ver si, intenta, ya, ya, puede entrar, a ver cómo estaba buggeado, mira, luces aquí, es increíble, sube al techo, veremos desde arriba, nos vemos allá. Ya. Oye, ¿dónde estás? Hace falta un jugador ¿O qué? No veo una mierda Realmente pensé que funcionaría Nos engañaron Bueno Al menos hay paz Sí, por eso vengo aquí cuando estoy furiosa Y eso es todo el tiempo Créeme Mira Aiden Vuelven a encenderse Se están activando de nuevo ¿Ves eso, Aiden? ¿Lo ves? Es hermoso No puedo creerlo En serio No puedo creerlo ¿La guan la estás viendo? Sí, Daniel Estoy en un mirador Es todo un espectáculo ¿Cómo pasó? ¿Oscuridad total durante 15 años Y de repente esto? No lo sé Pero tenemos que averiguarlo Te extrañé como la nieve del año pasado Loquita Ven a la cantina y hablemos ¿Mientras tomas cerveza y molestas cantineros? Ya me conoces Es un don Nos vemos allí Tonto Algo está mal Ay, mi amor No, 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 no ¡Mierda! ¿Qué demonios está pasando? Así que ese es el Ojo de Pez ¿Cómo llegamos allí? El Ojo de Pez tendrá que esperar ¿Tendrá que esperar? ¿Por qué? Revisemos las subestaciones Una está allí A la altura de la Torre de los Pacificadores Pero, ¿y el Ojo de Pez? Escucha, quiero ayudarte Y lo haré Te acompañaré en esto Pero tienes que entender Que es la primera Todo ha sido igual Durante más de 10 años ¡10 años de esta maldita oscuridad! Tenemos que ver esto ¿Cómo llegamos a la subestación? Es un viejo parapente Te llevará a lugares Que no podrías alcanzar Ahora sígueme ¿Qué? Pero la One ¡Ay, demonios! ¡Woe! ¿A qué paracaídas? ¿A qué paracaídas? ¿Cómo la puedo usar esta maldita? ¿Cómo la uso? ¿Cómo la uso? Nivel 6 Nivel 6 ¿Cómo es el paracaído? ¿Qué paracaídas? ¿Cómo la uso? vamos a separar que hayan los lobos para que usted tiene que tirar esto usted tiene que tirar ok 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 yo lo voy a hallar no sé cómo hacerlo no 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 es más fácil de lo que parece todavía no puedo creer que esto esté sucediendo creo que igual se encendió la electricidad de alguna manera pero por qué haría eso nunca ayudó a nadie por qué devolvería la electricidad a la gente está seguro de que fue él usó la llave del s ahí en la fábrica de autos fue cuando todo se iluminó tiene sentido hace años los militares tomaron la planta para asegurar las celdas de energía en las colinas pero no tenía idea de que aún podían funcionar y darle electricidad a media ciudad no pierdas de vista esa llave y de quién sabe qué más se puede hacer con ella será mejor que lleguemos cuanto antes a la subestación los militares tomaron la ruha de marcha en las colinas y los limitares compa y el uso de la ventilación y ¡No, no, no! ¡No sabía que era una carrera! ¡Siempre es una carrera, Aiden! ¡Bueno, bueno! Esto es para ti caer Tiene que... Cúbrate, cúbrate En serio En serio No sé cómo Cómo dominar ese padre que ha ido No sé cómo dominarlo todo Que bebé Que bebé Más Lovedé ¡Por aquí! Mucho mejor Aiden, pero tienes que controlar el viento, si no, él te controlará a ti. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se puede hacer que vuele más rápido el parapente? Tal vez, pero es una pregunta para un maestro artesano. Esos parapentes solían ser el juguete favorito de los corredores nocturnos. ¿Eres una corredora nocturna? ¿Yo? ¿Corredora nocturna? Ya quisiera. Ellos eran algo especial, Aiden. Héroes de verdad. Lo único que tenía en común con ellos era el abuso de sustancias. Pero, quizás, algún día. Oye, ¿tú, ¿viste algún rastro de renegados por aquí? No. ¿Lo ves, soldado? Ahora cálmate y deja pensar a Agloth. ¿Qué hay que pensar? ¿Por qué no volvemos a la base? ¿Y quién diablos eres tú? Alguien que se ofrece a ayudar. Veré qué pasó con la electricidad. ¿Saben algo más al respecto? Es información militar ultra secreta. Intentamos descubrir cómo subir allí. Adelante, cuéntale todo. Hasta el último detalle. ¿Cuál es el gran secreto? ¿Ah? Pues, ¿qué tenemos que hacer funcionar esta basura? Mi colega está simplificando demasiado las cosas. Pero su argumento es correcto. Hay signos evidentes de que la electricidad ha vuelto. Esto de aquí parece ser una subestación. Este tipo de aparatos sirve para conducir electricidad por toda la ciudad. Tenemos órdenes de hacer que este edificio vuelva a funcionar. Es decir, debemos reactivarlo. El problema es que, sin equipo de escalada, el acceso a él es sumamente limitado. Aquí, ¿qué te dan? Ahí va, ¿no? Ahí va, ¿no? Parece que la electricidad no hace salir a las bolillas para que podamos exterminarlas. ¿Qué fue lo que dijo? Creo que algo sobre sillas y unas guirnaldas. Estúpidos pacificadores. Nos llevaremos la electricidad. Muchas gracias. ¡Mátenlos! Malditos idiotas del bazar. ¿Qué hay de ti, amigo? ¿Quién te enseñó a pelear así? Me llamo Aiden. Oigan, ¿te sabes este? ¡Ya mierda! ¿Qué le dijo la bala al que recibió el disparo? ¿Eres un colador con fumo? ¿O lo pasó por aquí? ¿Pum? No, solo pasaba por aquí. Le cortaste las extremidades con un machete Nitaf. Técnicamente hablando, es un arma de combate cuerpo a cuerpo, pero las balas están reservadas para... Yo también me alegro de que estés bien. ¿Todavía quieres subir, Aiden? No cambio de nada, claro. Recompensamos a los especialistas como corresponde. Este es el momento. Si necesitas ayuda allá arriba, avísanos por radio. Hagloth es bueno con la electrónica. Sin embargo, desde aquí no puedo estimar el nivel de daño del aparato. Hagloth tiene un don para la electrónica. Gracias. No, 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 no. ¡Viva! ¡Viva! ¡Ay no! ¿En serio? Es que te costará, ¿verdad? Los pacificadores están bien, pero no son de los que ayudan solo por bondad. No sabría qué hacer si no fuera por ellos. Además, ellos están abajo y yo soy quien está aquí arriba. Difícil la elección, ¿no? Yo no se las concedería. Es decir, que se pudran, tienen a sus propios hombres. ¿Qué hay de la gente libre? Alguien debería estar de su lado. ¿Quién más si no es alguien como nosotros? Lo pensaré. No te tomes mucho tiempo, lento. ¿Qué? Yo ya terminé y tú estás ponteando por ahí. Siempre compitiendo. No te tomes mucho. No te tomes mucho. No te tomes mucho. No te tomes mucho. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Ya conecté la energía. ¿Y ahora? Activa la unidad de control que está en la sala de controles. Voy para allá. Tu ayuda es una contribución importante para hacer esta ciudad más segura. Solo quería decirlo para que te sintieras valorado y entendieras lo importante que es esto. Bien. Gracias. Supongo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué estamos para abajo? ¿Por qué estamos para abajo? Esos�vos y Mira. Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sigue moviéndote! ¡Sigue moviéndote! ¿Estás bromeando? ¿Qué es eso? ¡Sigue moviéndote! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven, ven, ven! Ven, ven, ven Hay muchas más subestaciones Si pudiéramos encenderlas todas Eso sería genial Electricidad para toda la ciudad Imagínatelo Tal vez active algunas más Compañera No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, por acá, por acá. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¿Nos vamos? Una cosa sobre Frank. ¿Ves a esta gente? En cualquier otro lugar serían salvajes peleándose entre sí, pero aquí no. Aquí se mantienen calmados, serenos y tranquilos por Frank. Lo respetan porque fue un corredor nocturno. Todos aquí le deben algo. Hasta yo. Si no fuera por Frank, no estaría aquí. ¿Y dónde estarías? En una zona oscura mordiendo gente. O en algún antro hasta el tope de drogas. Frank nos ayudará. Puedes confiar en él también. Sé lo que te digo. ¿Listo? Vamos. No me engañas, Ravik. ¿Frank? Nos masacraron. Uno por uno como malditos conejos. Frank. Frank. Soy yo. Despierta. ¿Tú qué carajo haces aquí? Interrumpes mi conversación con... Ravik lleva años muerto, Frank. Contrólate. Tienes una visita. ¿Y quién es? ¿La maldita reina de Inglaterra? Tengo que actuar con delicadeza ahora. Él es Aiden y tiene la llave del S.A.I. Waltz la usó para activar la electricidad en la ciudad. ¿Una llave del S.A.I. que funciona? No es cierto. Muéstrasela. ¿De dónde la sacaste? De uno de los hombres de Waltz. ¿Entonces también eres uno de ellos? Tranquilo, Frank. Aiden está de nuestro lado. Creemos que esto contiene datos que prueban lo que nos hicieron en el hospital. Así que aún crees que descubrirás por qué Waltz te jodió la infancia. Bien. Te lo diré. ¿Lista? ¿Por qué es un maldito psicópata? Está jodido de la cabeza. Ese es tu santo grial y el arca de la alianza. Todo en uno, La One. ¿Contenta? Aiden, ¿verdad? Tú y La One pueden salir de mi vista. Tengo cosas más importantes en mente. Habría funcionado si ese maldito hubiera aparecido en la estación de televisión. Tenías razón, Ravik. Maldito traidor. Sin él éramos como niños con ondas contra tanques de guerra. ¡Ah! La One parece que ya terminamos aquí. Vámonos. Waltz activó la energía con esta llave por primera vez en años. Y dudo que lo haya hecho por bondad. Y a ti te importa una mierda. Frank, recapacita. Eras una leyenda. Un maldito comandante de los corredores nocturnos. Al menos lo recuerdas. Ese Frank está muerto, La One. Murió con los otros en la estación de televisión. ¿Por qué carajo Waltz activaría la energía? No me preguntes a mí. No tengo ni idea. Pero si estás buscando la base de datos del SAI, debes encontrar una terminal para acceder a ella. La cosa es que... No tengo ni idea de dónde puede haber una. Y los que lo sabían probablemente llevan mucho tiempo muertos. Pero la buena noticia es que probablemente nosotros también muramos pronto. Saluda. Ahora, largo de mi cuartel. ¡Maldito borracho! ¿Oyes eso? Mierda. Algo está pasando. ¿Quieres ver? Voy detrás de ti. ¡No es posible! ¡Necesitamos ayuda! ¿Dónde están los pacificadores? A todas las unidades. Renegados en la central. Repito, los renegados están en el centro. Rodearon el ojo de pez. ¿Alguien puede oírme? ¿Cambio? Salgan, ratas. Salgan. O incendiaremos esa maldita choza. Rodearon el ojo de pez. ¡No! 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 ¿Te diviertes? Yo me divierto. Ya. 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 Pusieron un cañón en un edificio cercano Al este, derríbalo Hayden, un golpe más destruiré Lo voy a dejar aquí No puede ser Me muevo a cortar Ya está bueno No puede ser